Bien, qué tal, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Hoy, 26 de junio, es un día muy especial. Primero quería mandarle un saludo a Yamila Pugliese, quien es una compañera nuestra al museo que cumple años. Le mandamos un saludo. Y también quería agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras del museo. Como verán, cambió la interfaz de la transmisión a una mejor. Entonces quería también mandar un saludo a los compañeros de multimedia, diseño, comunicación. Y a todos los compañeros de las demás áreas, quienes hacen, a través de la difusión y de alguna manera el aguante, posible este ciclo. Bien, como bien decía, el 26 de junio es una fecha muy particular en nuestra historia. Han pasado, es una efemería que se repite constantemente en varias oportunidades. De todas esas fechas que se va repitiendo a lo largo de la historia, voy a seleccionar tres nada más. Porque de alguna manera son complementarias a la charla de hoy. Tenemos el 26 de junio, si mal no recuerdo, de 1884. El día por el cual se establece en el Congreso de la Nación una ley que declara obligatoria la educación primaria de carácter laico. En 1821, el nacimiento de Bartolomé Mitre. Y en 1819, el nacimiento de Juana Manso. Bueno, como habrán visto en los flyers de esta charla, la consigna de hoy es Belgrano por Belgrano. Este es el año de Belgrano. Se cumple tanto el 250 años de su nacimiento, como el bicentenario de su pase a la inmortalidad, este 20 de junio que acaba de pasar. Y qué mejor que para hablar de Belgrano, que charlar con Manuel Belgrano. Así que paso acá, ahora se nos está viendo a los dos. Manuel, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Bien, acá, digamos, en la cuarentena y transitando la pandemia, como se puede. ¿Vos cómo la estás pasando? Igualmente, yo también. Yo no la barría también, transitando la pandemia. Bueno, digamos, surgieron muchas preguntas cuando difundimos el flyer. La pregunta era, ¿quién va a dar la charla? Y la respuesta era inmediatamente Manuel Belgrano. Y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo Manuel Belgrano va a dar la charla? Contanos un poco cómo sería tu árbol genealógico. ¿Cómo te ubicamos en el gran árbol de Manuel Belgrano? Bueno, yo soy quinta generación directa de Manuel Belgrano, por línea de su hija Manuela Mónica, quien tuvo con Dolores Elguero y Liendo, una tucumana, que conoció, según la historia, el día 10 de julio de 1816, cuando se hace en Tucumán, el baile de festejo por la declaración de la independencia. Y bueno, tuvo una hija, nació el 4 de mayo de 1819. Y ella se casó con Manuel Vega Belgrano, que era un sobrino segundo de ella. Y tienen tres hijos, Manuel, Carlos y Flora. Manuel y Carlos, los dos varones, mueren solteros y sin descendencia. Y Flora, Flora Vega Belgrano, mi bisabuela, se casó con Juan Carlos Belgrano, que era un primo de ella. O sea, que ahí se recupere el apellido, que los dos mis bisabuelos vienen a ser padres de mis abuelos, mis abuelos Manuel, Mario y Néstor. Yo desciendo de Néstor, quien tuvo varios hijos, Juan Carlos, el segundo Manuel, mi padre, Luis María, Carlos Alberto, Néstorcito y Felicitas. Y bueno, de Manuel, tengo mi hermana mayor, Ebe María, yo al medio y mi hermano menor, Néstor. Y ya hay descendencia, ya hay dos Manuel más. Ya hay dos Manuel más. Y un nieto. Y un nieto, perfecto. La pregunta sería, bueno, sos Manuel Belgrano, en algún momento fuiste a la primaria, cursaste la secundaria, ¿cómo fue vivir la escolaridad siendo Manuel Belgrano? Bueno, mirá, los primeros años, viste, cuando te empiezan a hablar de, llega el mes de mayo, la revolución de mayo, estaba Belgrano. Belgrano, mes de junio, la bandera, Belgrano. Mes de julio, 9 de julio, también Belgrano. Belgrano, o sea que eran tres meses que eran bastante, este, tortuosos. Porque una vez que nos nombraban a Belgrano, yo tenía 44 compañeros que se daban vuelta a mirarme. Claro, llamaba la atención. Hasta que van pasando los años, uno empieza a preguntar por qué me miran, y te empiezan a explicar en tu casa, otro poco te explica el maestro, hasta que, bueno, la madurez y los años, este, se va sabiendo la historia y uno va entendiendo más. Y, bueno, tuve la suerte de estar 12 años en el mismo colegio, entonces todos ya me conocían y me llamaban el prócer y no se daban más vuelta a mirarme. Y relacionado también, de alguna manera, con esto de ser Belgrano, digamos, ¿cómo fue tu primer encuentro con la Causa Malvinas? ¿Cuándo fue ese momento de tu vida en el cual te enteraste que había una parte de nuestro país que todavía no hacíamos un ejercicio de soberanía plena? Bueno, mira, bastante chico, porque en el colegio se conversaba, la Causa de Malvinas, por supuesto, era parte de lo que te enseñaban en nuestra geografía, que esas islas eran nuestras, o sea, de ahí uno lo empezamos a vivir. Y después, bueno, un tío mío fue embajador en Londres por los años 60 y algo. Yo tenía 12, 13 años y él ya nos contaba, porque era parte de su, digamos, de su programa como embajador, era justamente el reclamo de las islas. O sea, en ese momento lo viví bastante de cerca. O sea, fue algo que siempre en mi casa se habló y lo viví de cerca por esas circunstancias de que un tío fue embajador y tenía uno de, justamente, uno de, como te digo, uno de sus programas de embajador, de tareas de llevar adelante, era la Causa Malvinas, y bueno, me contó bastante, o sea, que lo viví de chico de esa forma. ¿Vos nos podrías recordar el nombre de tu tío? Sí, Alejandro Lastra. Así vamos, también ampliando un poco el conocimiento sobre Malvinas. Sí, abogado él, doctor Alejandro Lastra. Y fue, él estaba embajador en Rusia y a raíz de un accidente, tuvo un hijo de él, lo mandaron a Inglaterra para que tenga la oportunidad de llevar a su hijo a una clínica de tratamiento ahí, de rehabilitación, y bueno, eso fue un poco cómo llegó de embajador a Londres. Y contanos un poco cómo fue que viviste, de alguna manera, la guerra del año 82. ¿Cómo viviste ese contexto? ¿Cómo lo sentiste vos? Mirá, yo justamente estaba en Buenos Aires, siempre he vivido en el interior, o sea, soy nacido, criado, y estudié en Buenos Aires, hasta que mi profesión de licenciado en administración agraria, estuve siempre en el interior. Y en ese año justamente estuve en Buenos Aires, cosa de la vida, estuve dos años en Buenos Aires, y lo viví desde ahí. Y yo tenía un gran cariño siempre por las Islas Malvinas, y lo viví de una forma, en forma informativa permanente. Todos los días yo veía los noticieros, me acuerdo en ese entonces Nicolás Casanceu, permanentemente el periodista que transmitía, y era algo diario. Pero a su vez, me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, cuando al mismo tiempo estábamos jugando un mundial de fútbol, y eso era algo que me sacudía a mí, no lo podía entender. ¿Cómo jugamos un mundial de fútbol y hay una guerra al mismo tiempo? Porque nosotros lo vivíamos de una forma diferente, muy diferente, porque nosotros no estábamos alejados, el contacto que teníamos era la información, ver un informativo, pero claro, no sentíamos el ruido de lo que es una guerra. Y eso de estar alejado lo viví de una forma diferente. Pero bueno, después del transcurso de la vida, he conocido excombatientes. Fue, por ejemplo, me golpeó muchísimo cuando hundieron el general Belgrano. Fue como un cañonazo al corazón, viste, ese emblema, el crucero general Belgrano. Y bueno, ahí es como se te pasan muchas cosas por la cabeza. El día del bautismo de fuego, el primero de mayo. El primero de mayo, sí. Bueno, primero de mayo, sí, me lo acuerdo, lo tengo grabado hoy, ese día. Y lo que fue Buenos Aires, se vino la guerra, y ahí se tuvo una conciencia. Me acuerdo que se agotaban los almacenes, los supermercados, no daba abasto la mercadería, porque se vivió ese día, se vivió un estado de guerra. Pero bueno, que duró poco. Duró poco porque nosotros no estábamos en el teatro de operaciones, digamos. Pero sí, yo lo viví de esa forma. Lo tengo muy, muy presente, muy grabado. Nosotros, por lo general, cuando hablamos en el Museo de Malvinas, siempre hacemos referencia a la palabra soberanía. Es como la palabra, si se quiere, más emblemática respecto de nuestro acervo museológico, y en términos de relacionar nuestra historia como país, como nación, en relación a Malvinas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, relacionar a Manuel Belgrano como figura histórica con el concepto de soberanía? ¿Qué podemos tomar de Belgrano en cuanto a eso? Bueno, sin ninguna duda. Belgrano creo que fue soberanía. Este, siempre. Primero, desde la soberanía, desde la educación. Hay que tomar, que Belgrano decía que no hay una nación libre sin educación, sin que esté formada. O sea, creo que eso es un concepto que si uno puede decir, no, bueno, y la bandera, sí, por supuesto. La bandera es identitario, lo que marca nuestra soberanía, es el gran símbolo patrio de unión de todos los argentinos, sin ninguna duda. Pero cuando uno analiza todo lo que Belgrano hizo, no solamente fue ese militar que lo nombró la Junta de Mayo, no solamente fue el revolucionario de Mayo, no solamente fue el hombre de Julio, que en una reunión secreta instó a declarar la independencia. Creo que hizo mucho más y que fue, por ejemplo, toda la parte educativa. ¿Qué es la soberanía? Pues si vos no tenés una propia educación, que en ese entonces no existía, podemos decir, salvo para algunos privilegiados, no llegaba la educación al pueblo. O sea, estamos hablando de un paso adelante con respecto a la educación. Ahí tenían, sí, el acomodado, las escuelas parroquiales, era como era la familia Belgrano. El colegio de San Carlos, poder ir a la Universidad de Córdoba o Chupisaca, a Salamanca, como fue Belgrano. Porque Belgrano cuando llegó de Europa dice, lo único que vi fue miseria y desnudez. Y eso es lo que él quiso cambiar. Y eso es soberanía. Cambiar desde lo básico para reconocer una nación. No solamente, una nación no es solamente una tierra a los que nos contiene los límites de un país. Es mucho más. De matemáticas, de artes y oficios. Pero sobre todo, algo muy importante, escuelas para niñas. No había, no tenían como derecho a educarse. Y eso creo que es sumamente importante. Porque decían, no, la mujer tiene que educarse tanto más que el hombre. El ocio en la mujer es más peligroso. Decía, no es solamente eso. La mujer tiene que estar muy bien educada porque es la que más contacto está con el niño. Y que son los futuros ciudadanos. O sea, ese creo que es el gran concepto de soberanía. Y no la soberanía por decir, esta es nuestra tierra. Estos son nuestros límites de frontera. Sino que la soberanía va muchísimo más allá. Por eso creo que la causa Malvinas es un ejemplo claro de lo que debe de ser la soberanía. Nosotros, yo me acuerdo de chico, nos enseñaban de las Islas Malvinas. Pero nos enseñaban justamente porque no las teníamos nosotros bajo nuestro dominio. Pero sí, nosotros éramos soberanos sobre ellas porque nos pertenecían. Y eso creo que es la causa Malvinas. Eso es muy interesante lo que mencionas. Porque cuando hablamos de educación, digamos, la educación vista también como un eslabón de varias cadenas. No hablamos únicamente por ahí de una educación primaria. Sino la educación primaria o la primera escolaridad de las infancias que después lleva a la educación superior. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Que quizás, por eso es interesante la figura de Manuel Begrano. Porque lo interesante es que él planteaba esto a fines del siglo XVIII. Ni siquiera era un planteo que él hacía en el siglo XIX. Él ya lo venía planteando, sin mal, obviamente corregime. Porque sabés vos más de Manuel Begrano que yo. No, no, es tal cual. Fines del siglo XVIII, cuando después vinieron economistas en el siglo XX. A decir que la educación o un pueblo educado o con formación es generador de riqueza y también, digamos, de soberanía. En ese sentido, es como que hubo un adelantamiento por parte de Belgrano de por lo menos más de 100 años, por no decir 150. Exactamente. ¿Y ahí cuáles fueron? Cuando él estaba en el consulado, tengo entendido que él fundó como varias instituciones relacionadas con la educación. Contanos un poco cómo fue su labor dentro del consulado previo a los sucesos de mayo. Bueno, él funda como institución educativa la Escuela de Agricultura, Academia de Náutica y de Dibujo, de Bellas Artes, Artes y Oficios. Y es sumamente importante. Promueve la primera compañía de seguros. O sea, todo esto es un compendio de educación y de soberanía. Por eso recalco tan importante la educación y el rol social que él le daba a la mujer. Porque no sirve una sociedad partida. Es integral. O sea, yo digo, no era una cuestión de género. Era una cuestión de sociabilización y una cuestión de quién enseña a su hijo y cómo va a aprender, cómo se desarrolla una familia. Eso es sumamente... es importantísimo. Por ejemplo, la Escuela de Náutica era... Porque teníamos que tener buques y quien los maneje, quien conduzca los buques para poder exportar nuestros productos. Y en la Escuela de Comercio él favorecía, decía, hay que promover la agricultura, la industria y el comercio. O sea, muy integral. La industria decía, los productos no se deben de exportar cuero como se exportaban. Dice, tiene que haber una industria que procese los cueros y que se produzcan zapatos y el comercio que los vende y los exporte. O sea, estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, justamente te quería comentar un poco eso porque indagando un poco de cara a la entrevista me sorprendió mucho, digamos, la formación económica que tenía Manuel Belgrano que para la época, por decirlo de alguna manera, era un lujo que él no solamente indagó en lo que serían los economistas mercantilistas sino también en los fisiócratas y en Adam Smith, que para la época era toda una novedad sería como hoy hablar de Piketty por hacer un ejemplo de algo novedoso en materia económica pero es interesante eso que vos planteás primero que la escuela náutica sigue vigente hasta el día de hoy en términos institucionales Exactamente Y segundo, esta cuestión de soberanía de, bueno, no nos conformemos con la mera exportación de materia prima sino con la posibilidad de exportación de bienes industriales que por obvias razones tiene un mayor valor agregado y sobre todo eso vinculado con la escuela náutica tiene que ver también con la soberanía del comercio en un sentido, que tengamos buques propios buques con que tengan nuestra bandera es de alguna manera, es un debate que sin dudas atravesó todo el siglo XIX, todo el siglo XX y seguimos discutiendo hoy en día eso me parece como muy muy interesante Sí, pero sobre todo también hay que analizar el humanismo de Tenía Belgrano bueno, eso es humanismo que había recibido de la Universidad de Salamanca y lo que decía esto es para el progreso y el desarrollo de una nación pero siempre tenía él la palabra para el bienestar de mis paisanos o sea, era como te decía al principio él cuando llegó, vio y se vi que volvió de estudiar, de formarse y se vi miseria y desnudez entonces era cómo lo combatía cómo combatía era con educación, enseñarle diferentes oficios cosa que sea generador de trabajo las escuelas que quería fundar y que fundó y era por el bienestar de mis paisanos o sea, él quería un gran desarrollo de estas tierras y por supuesto el régimen que era colonial de la corona absolutista fundaba escuelas y a los dos años la cerraban porque decía que era un gasto superfluo para la corona o sea, claro, no le interesaba el desarrollo de estas tierras o sea, y Belgrano por eso es parte del revolucionario de sus ideas y después revolucionario en sus principios él quería ir un poco más adelante y quería que esto se desarrolle y en sus acciones también digamos, ahora sin ninguna duda y relacionado también con Malvinas bueno, uno podría considerar digamos que si tomamos como de partida nuestra historia la ocupación británica de Malvinas sería como una especie de tercera invasión inglesa digamos, ¿no? no al Río de la Plata sino al Atlántico Sur ¿cómo fue, digamos o la postura de Belgrano en cuanto a las invasiones inglesas de 1806-1807? bueno, él justamente participó activamente cuando en la reconquista de Buenos Aires y él ahí es el primer contacto que tiene militarmente que si bien tenía un grado que le había otorgado el virrey de Melo y él dijo para tener una ropa más un uniforme más que ponerme pero ahí es cuando tiene contacto y él se trata de instruir toma un profesor de tiro empieza a leer las ordenanzas de Carlos III con respecto a todo lo militar para tener algo de formación militar bueno, y actuó bastante bien por supuesto que no tenía no fue su vocación pero ya que lo tenía que cumplir lo hizo de la mejor forma posible pero hay un detalle muy importante él era funcionario de la corona era secretario perpetuo del real consulado y tenía que jurar tenía que jurar el reconocimiento a los ingleses fue el único que no juró se escapó y se fue a la banda oriental pero no juró la soberanía no quería otro soberano no juró a los ingleses ahí viene una famosa frase de él que no sé si es cierta y aprovecho y te la pregunto para confirmarla su veracidad hay una frase que se le atribuye a Manuel Belgrano que es o el antiguo amo o ninguno correcto sí, sí, tal cual es así el antiguo amo o ninguno por supuesto y no juró y bueno ese era Belgrano era muy fiel a sus principios y creo que la revolución de mayo él tiene esos principios de progreso y ante el impedimento cuando vino la revolución de mayo lo vio oportuno para desprenderse de la corona él fue de de los muy radicalizados en la revolución de mayo junto con Moreno Castelli, Belgrano y algún otro que no querían ir de a poco todavía seguir curando fidelidad a Fernando VII no fundemos algo nuevo era Belgrano y bueno este de a poco fue saliendo y en un momento sin ninguna duda empezó a marcar creo que el ritmo este que no quería bueno bueno se sabe y está documentado esa digamos cuando uno empieza a analizar la revolución de mayo estas diferencias en cuanto a las velocidades de la revolución de quienes por ahí estaban no quiero decir conformes pero que estaban más a gusto en primera y segunda y por ahí otro grupo que quería poner ya tercera cuarta quinta y acelerar un poco el motor de la revolución y es sabido cuando se analiza la creación de la bandera las diferencias entre Belgrano y el triunvirato así es contanos un poco cómo fue esa sí sin ninguna duda cuando Belgrano enarbola la bandera o sea pidió permiso para una escarapela el 13 de febrero del 12 el 18 el triunvirato le contesta de acuerdo puede usar una bandera nacional una escarapela nacional perdón pide permiso para para usar una escarapela para diferenciarse que usaban la misma escarapela rosa que usaban los realistas dice si hay un enfrentamiento que eran cuerpo a cuerpo vamos a tener la misma escarapela entonces pide permiso el 13 de febrero el 18 el triunvirato le contesta que puede usar la escarapela nacional que es blanca y azul celeste claro el día que tiene que inaugurar la la batería la es la primera libertad mira el nombre que le pone ya libertad dice que bandera pongo en esta batería que viene una fortaleza de cañones para disparar al río a los buques realistas bueno dijo yo tengo que poner bandera y ahí dijo muy claro el día 27 de febrero que es el documento de crear creación de la bandera que le informa al triunvirato dice teniendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniendo la la mandé a ser blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional es muy claro el documento y bueno por supuesto pero eso fue el 27 de febrero y el mismo 27 de febrero estaba librando el triunvirato un oficio a Belgrano que tenía que ir a hacerse cargo del ejército auxiliar del Perú en reemplazo de Pueyrredón o sea que se han cruzado recibieron ellos lo de la bandera el triunvirato y Belgrano recibe el oficio que tenía que hacerse y se fue no recibió nunca el oficio de que esa bandera no la podía usar que le mandaba el triunvirato tanto es así que el 25 de mayo en Jujuy es un hecho político total de soberanía tanto como el del 27 de febrero en Rosario pero el 25 de mayo en Jujuy Belgrano vuelve a izar la bandera la vuelve a hacer vente sí y jurar y en su alegato en su proclama a los soldados y al pueblo y si ustedes ven por primera vez la bandera nacional que os distinguirá de las demás naciones del globo cuatro años antes de la declaración de la independencia creo que ese es un momento definitorio porque ya la llama bandera nacional y con distinguirá de las demás naciones del globo una suerte de declaración de independencia sin duda por supuesto que recibe de parte de de Rivadavia otra ahí cuando se entera que le llegue el oficio recibe por supuesto ahí le mandan ya otra la bandera española si no la tiene use esta que no ha podido usar la otra bueno es conocido que dice la esconderé hasta la guardaré hasta una nueva una gran victoria y bueno la bandera flameó en la batalla de Salta pero realmente fue un hecho muy político y con eso da vuelta a la revolución de mayo la revolución de mayo estaba prácticamente agotada en el norte cuando Belgrano llega y se hace cargo de ese ejército vencido informa me encuentro con más enemigos con más gente enemiga de gente a favor patriotas a favor de nuestra causa informa él y Belgrano revierte eso lo da vuelta y justamente en estando en Jujuy que él le dice me van a tener en ese bando impío del éxodo y se me van a tener que entregar llegó la hora de demostrar que son verdaderos patriotas me van a entregar lo más preciado que tienen y fíjate lo que les pide no eran joyas no eran dinero bienes le pide sus hijos para la causa de la patria y ahí se forma el batallón de los decididos de la patria y acá mirá qué relación que hay con Malvinas eran chicos de 13 a 17 18 años no eran chicos eran hombres que fueron a la guerra eran hombres que fueron a la guerra y fueron ellos el primer combate que tienen es en Río Piedras porque este batallón de decididos acompañando al éxodo van a retaguardia y cuando una avanzada de la vanguardia de los realistas se enfrentan en el Río Piedras y ganan ese primer combate eso fue lo que le dio también el gran coraje y el empuje para quedarse en Tucumán y justamente quedarse en Tucumán y librar batalla ahí pues también hay que analizar que la orden que recibe Belgrano de retirarse de Tucumán y bajar hasta Córdoba es con el ejército no le dan la orden de que baje con el pueblo y Belgrano baja con el pueblo pero dice ¿cómo lo voy a abandonar? entonces baja con el pueblo y hace el éxodo juzguenio realmente como estrategia y como decidido a no abandonar al pueblo y bueno después este el Belgrano sabemos la batalla es alta y después se reconquista Jujuy y es muy interesante el 25 de mayo de 1813 en Jujuy tercer aniversario de la regeneración política como se le decía en ese entonces al primer gobierno patrio ya sabemos que había caído el primer triunvirato está el segundo y la asamblea del año 13 es el primer gobierno que no jura fidelidad a Fernando VII a la corona Belgrano recibe premio a los donos para hacer escuelas porque es el círculo virtuoso de la revolución de mayo ¿no es cierto? la educación sin educación no hay pueblo libre no hay soberanía eso es importantísimo y ese 25 de mayo Belgrano hace pintar porque es una bandera pintada la bandera de la libertad civil que es nuestro cuarto símbolo patrio histórico por ley del 29 de abril del 2015 la ley 27134 y fíjate que importante la bandera nacional de la libertad civil ¿por qué pelearon nuestros ejércitos? ¿por qué peleó el pueblo? por la libertad civil no pelearon para conquistar tierras no por la libertad civil no hay nada más digno del hombre que pelear por la libertad civil que son ellos y bueno eso fue importantísimo y de esto fue justamente el año 2012 fue el Bicentenario de creación de la bandera fue el Bicentenario del Éxodo Jujenio fue el Bicentenario de la Batalla de Tucumán y bueno extendiéndolo al 13 abarcamos la Batalla de Salta y yo en todas las conferencias que di ese año que me invitaban justamente hacía una comparación de estos chicos hombres de los decididos de la patria con los que fueron a Malvinas ejército que eran tenían 18 años los que fueron a combatir y hacía esa comparación porque justamente se cumplían los 30 años de la guerra de Malvinas entonces era un homenaje doble que estábamos haciendo justamente al Éxodo Jujenio a quienes formaron ese batallón de decididos de la patria que en Tucumán lo mismo se crea otro batallón de decididos de la patria con estos jóvenes y la guerra de las Malvinas había sido exactamente lo mismo o sea creo que es el gran reconocimiento que tenemos que tener a la juventud que siempre está a la altura de las circunstancias no son inmaduros y si son inmaduros maduran de golpe y muy bien bien ahí mencionábamos o mencioné al principio en la introducción bueno que hoy se cumple el natalicio de Bartolomé Mitre Bartolomé Mitre es muy conocido más allá de su rol como presidente también por su labor con la historia y su primer gran obra fue justamente la historia de Manuel Belgrano y la revolución argentina desde ese gran obra digamos que tiene según la edición cuatro tomos promedio no conozco una edición más chica me imagino que Manuel Belgrano ha sido un sujeto histórico muy dinámico a lo largo de la historia como como fue evolucionando la historiografía y por ende las formas de ver a Belgrano a lo largo de los años bueno desde tu opinión por supuesto desde tu opinión por supuesto Belgrano yo creo que siempre fue una persona muy reconocida en algún momento pudo haberlo sido menos y creo que su gran obra la creación de la bandera lo tapó a Belgrano entonces Belgrano quedó como el creador de la bandera y no fue eso fue mucho más o sea fue todo lo otro y además creó la bandera ¿no es cierto? o sea Belgrano es un personaje que de la historia que hay que estudiarlo y mucho porque es mucho lo que hizo sumamente importante lo que pasa es que en un momento hasta te digo principios del siglo XX a Belgrano se lo consideraba el padre de la patria este gente de hoy no hay no hay mucho que se le pueda hacer la pregunta pero algunos se podrán acordar y después bueno pasó a ser San Martín un padre de la patria yo creo que ese es un error nuestro a ver si es San Martín o si es Belgrano yo creo que padre de la patria han sido todos los que intervinieron porque uno sin el otro es imposible o sea Belgrano sin Güemes San Martín sin Belgrano y sin Güemes más nosotros que era un cuerpo político también y por otro lado un olvidado de la historia de nuestras guerras de la independencia por ejemplo es Brown hubiese sido sin Brown hubiésemos tenido un frente capaz que hasta más importante que eran los ejércitos que bajaban del Perú hubiesen sido por una invasión a Buenos Aires al río de la plata o a nuestro litoral o sea las batallas del río de la plata que libra Brown son importantísimas o sea que es algo que no 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 podemos descuidar lo que pasa es que se tiene una historia más militar más del ejército no de la marina y realmente es así entonces se toma ese gran teatro de operaciones claro ese teatro de operaciones duró 15 años en el norte nuestro y en el Alto Perú lo que es Cujuy Salta que fue invadido y bueno Cujuy ni hablar hubo 13 invasiones y lo que es el Alto Perú vos fijate uno habla del Alto Perú y el Alto Perú Belgrano cuando pierde las batallas de Vilcapugio y Ayohuma no digo que sea una excusa pero no tenía oficiales los había él mandado a ocupar distintas intendencias del Alto Perú como Guarnes que era amigo personal de él lo mandó a Santa Cruz de la Sierra Álvarez Arenales a Cochabamba y esos fueron quienes vencidos Belgrano y se retira pero ellos quedaron allá y van a quedar hicieron toda la resistencia y que se pudo acá declarar la independencia en Tucumán vos fijate todos esos oficiales Padilla muere en el 14 Camargo después este todas calles igual por lo menos todas calles igual del barrio de Almagro de Capital por lo menos Guarnes muere en el 16 en batalla todos muertos en batalla ¿no es cierto? estoy hablando o sea que han defendido eso ya casi declara estaba declarando la independencia en Tucumán pero eso es lo importante la declaración de la independencia se declaró la declaración de la independencia en el río de la plata en Sudamérica no de Sudamérica en Sudamérica es inclusivo de todo eso y después perdimos el Alto Perú bueno sabemos por qué pero es parte de la historia que tenemos que enseñar esa porque eso también fue soberanía ¿y tenés algún historiador que particularmente te guste más y de paso para recomendarle a la audiencia que nos está viendo algún historiador que vos digas este historiador sin desmerecer los otros historiadores este es de tu particular elección digamos si tenés algún historiador que te guste más historiadores sí hay muchos a mí me gusta el historiador que investiga porque puede analizar la la historia la desmenuza me gusta me gusta Dimeglio Gabriel Dimeglio bueno hoy está nuevamente de director de museo histórico antes estaba el Cabildo exactamente le mandamos un saludo a Gabriel Dimeglio que es conocido dentro de las cosas lo tengo que ir a visitar cuando vaya a Buenos Aires una gran persona y una pieza que pertenece al Instituto Nacional Belgraniano y hoy es muy muy conocida que es la imprenta móvil que está en el Cabildo hoy en exhibición permanente gracias a a Gabriel que tuvo la buena idea de pedirse la prestada al Instituto Nacional para la verdad que que es así se tienen que mostrar las piezas así que le mando un saludo muy especial después bueno historiadores me gustan dos del Instituto Nacional la doctora Norma Ledesma Matías Dí que realmente son investigadores de los documentos de adentro de la historia y me parecen realmente muy muy buenos historiadores Luque Lagleise que también está en el San Martiniano me gusta Felipe Piña investigador o sea los últimos libros que leí de él me gustaron mucho porque tiene muchísimas citas históricas y están todas las fuentes y eso en un libro de historia cuando uno lee historia es sumamente importante y bueno hay muchos historiadores de divulgación ¿no es cierto? pero me gustan ellos que son los que realmente están con documentos me parece que son muy pero muy importantes y de cara muy interesante que hayas mencionado digamos como dos patas complementarias por un lado la investigación y por otro lado la divulgación y esto relacionado por ahí con la última pregunta ¿cuáles son los desafíos que ves que tenemos hoy en día como país como nación desde tu lugar en el Instituto Nacional Belgraniano nosotros de este lado del Museo Malvinas para difundir por un lado la causa Malvinas y difundir también de forma complementaria este ideario belgraniano ¿cómo ves vos el presente y el futuro? Mira yo creo que tenemos que avanzar en todo lo que es divulgación los institutos siempre fueron muy cerrados en lo que respecta investigación y esas investigaciones que daban el libro dentro de un instituto o en un circuito bastante chico yo creo que posiblemente por la edad por la época que me tocó dirigir el instituto yo lo abrí a que sea también de divulgación no se puede dejar nunca de lado las investigaciones porque es la la fuente primaria eso es fundamental importantísimo pero divulgar la historia es fundamental y divulgarla con el lenguaje según a quien nos estemos dirigiendo puede ser desde muy chicos que también le tenemos que enseñar la historia y la tienen que redactar los expertos en el lenguaje que vos a un chico le llegues y después la historia en general que tiene que haber libros de divulgación y libros de documentación y es muy importante porque es nuestra nacionalidad y creo que cada día es más importante porque es nuestra soberanía porque nuestra soberanía desde el punto de vista del conocimiento quien no conoce algo y tampoco lo vamos a poder querer o sea que creo que cada día es la historia tiene un peso muy importante y uno lo ve yo lo he visto en estos 10 años que son justamente 10 años de bicentenario entonces se ha podido llegar más al público y la avidez que hay por conocer la historia es impresionante entonces hay que llegar y uno ve los libros de historia querés ir a buscar un libro a la librería está agotado se agotan serán porque hay ediciones chicas bueno tenemos que luchar para divulgar y que haya ediciones más grandes y que no se agoten que siempre estén disponibles yo lo veo por ese lado creo que es muy importante divulgar divulgar y creo que mira aprovecho esta como bien me decía Gabriel el otro día vi una entrevista sumamente interesante de él con el museo de San Nicolás y bueno que justamente él hablaba del dinamismo que tienen que tener los museos y creo que es eso que el museo no tiene que ser estático como la historia no debe de ser estático en una rigurcidad en un relato duro no tiene que tener justamente un relato más blando cierto por supuesto pero para poder llegar si no no se llega a toda la ciudadanía a todo el pueblo y es importantísimo eso creo que es como se conoce nuestra historia bueno creo que no casualmente y en ese sentido ahí compartimos objetivos en común tanto del instituto belgraniano como del museo malvinas contribuir con esa soberanía no sólo en materia educacional sino también en soberanía identitaria y cultural porque como bien vos decías uno no puede defender lo que no se conoce y creo que desde el belgraniano y desde el museo malvinas cada uno estamos aportando con ese pequeño granito de arena para justamente poder difundir a nuestro pueblo qué es lo que tenemos y qué es por ende lo que nos corresponde y lo que tenemos que defender así que bueno Manuel muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla la verdad que fue muy interesante tuvimos muy buenas devoluciones durante la transmisión así que nada te agradezco en nombre del museo del director Edgardo Esteban y de todos los compañeros y compañeras del museo malvinas yo le te agradezco a vos Juan particularmente que hiciste el contacto pero bueno a todos los que están presentes les mando un fuerte abrazo un saludo muy muy especial y bueno en algún momento ya nos podremos ver para para darnos un abrazo todos hasta luego gracias gracias a vos bien bueno acabamos de hablar con Manuel Belgrano los esperamos el viernes que viene esta vez a las 18 horas de vuelta en este canal de facebook en vivo del museo malvinas por una nueva transmisión de este ciclo soberanía y memoria hasta luego un saludo de este ciclo